Le hicieron una brindada, aunque tenía un poder Más de este caso es un poder, de todo el que hay que ver Todos, todos, los queridos Más de este amigo de él Y son las indicaciones, nada parece armonido Que la embarga mucha gente de los Estados Unidos Ahora que te caiga Debes muy bien este invito Sé que el día de la fiesta no llega a donde va Antes de ver el deseo, no hay final de quebrado Adentro de luces, pero queríamos que haya Una voz y que se olvida Pero se vive más restante Cuando te ayude a la fiesta, se suena a otra de repente Más de este amigo se queda, pero no por eso te debe Sabía que quería un cita Pero en el frente, al ese ambiente Más de este amigo, señores, vengo a la esposa que me quiera La marcha se muestra a la que, pues, a mi acera conmigo Contesta conmigo y damasté Subtitulado por Jnkoil Más de este amigo, señores, vengo a la esposa que me quiera Más de este amigo, señores, vengo a la esposa que me quiera Más de este amigo, señores, vengo a la esposa que me quiera